El partido para Berwick Montes, partidazo que hemos podido presenciar aquí en Más que Padel. Esta final femenina del 13º Internacional de Euskadi. A continuación podrán disfrutar de la final masculina cuando termine el partido de las chicas. Bien ahí, acosando bien Berwick Montes a Tenorio, levanta con un globo Navarro la bola, se queda un poco corto, Montes no pierde la red, sigue sin parar la red Montes. Ahora Nicky Berwick que le pega con fuerza, esa bola vuela mucho, Navarro le da, una bola suave, llegó de contraparedes revés Navarro, le vuelve a pegar Berwick con una paralela. Llegó bien Tenorio, vaya final de partido, madre mía. A ver la salida de pared de Iziar Montes, buena salida de pared al centro, se tira a Catarina Tenorio, llega Navarro, llegó, sí llegó, y tira la bola Nicky Berwick juntos en su partido. ¡Suscríbete!